El Hogar de Mayores ha renovado su junta directiva tras la celebración de elecciones, un proceso que ha registrado una alta participación. Esta semana hemos acompañado en su primera reunión a las personas que van a representar a los socios y socias de este centro a la hora de programar actividades para dinamizar su funcionamiento. Sí, pues se celebraron el pasado 16 de marzo por la tarde aquí en el Hogar y han sido las elecciones más participativas desde que se creó la primera junta de gobierno. Y bueno, pues el número de votos de votantes han sido 236 y se designan los cargos por número de votos. El mayor número de votos, el cargo de presidente o presidenta, vicepresidente en segundo lugar, secretario o secretaria y vocales que son tres. Son seis representantes los que conforman la junta de gobierno del hogar. Ana Severino repite como presidenta de la junta directiva del hogar y Vicente Vega ocupa el cargo de vicepresidente. Todos en esta junta directiva afrontan con ilusión esta nueva etapa. Bueno, pues sí, yo le doy las gracias a todos los mayores que me han votado. Aquí sigo de presidenta hasta que ellos quieran o yo me presente. Y aquí estamos para lo que ellos quieran y que vengan al hogar. Siempre digo lo mismo, que vienen muy pocas personas, que vengan más, que aquí estamos para recibirlos. Sí, claro, por eso tenemos las reuniones y lo que nos acuerde una, acuerda otra, lo exponemos y decimos, pues mira, esto está bien. Y si yo los pongo, lo digo y dicen, pues está bien. Y si no, pues otro de los seis. Todos tenemos aquí participación para poner, yo qué sé, para ir de campo, ir a las vacaciones, para las comidas que tenemos, tenemos tres comidas, ¿no? Y aquí estamos para todos. Sí, sí, sí. Yo, en esto, quería dar las gracias a todos los que nos han votado, mayormente a mí, porque yo he estado dos años fuera y a los dos años he vuelto y he cogido otra vez en el segundo, como estaba anteriormente. Y otra cosa, ya lo he dicho, Ana. Que, bueno, aquí sobre todo el trabajo es para todos, es un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Para todo el hogar. Sí, eso es para todos, sí. La concejala de Bienestar Social destacó la importancia de la participación activa de los socios en la Junta Directiva del Hogar de Mayores. Felicitó a quienes se integran dicho órgano y les deseó una andadura fructífera. Nosotros en el ayuntamiento participamos en la Junta de Gobierno y ellos son el exo de unión, la correa que hace que el ayuntamiento y el hogar de mayores se trabajen juntos. Ellos nos proponen las actividades que van a realizar, como natural se aprueba, el ayuntamiento ayuda en lo que puede, pero el hogar de mayores es una entidad que, aunque depende del ayuntamiento, ellos funcionan completamente libres y sin ninguna atadura. Simplemente nos comunicamos a través de la Junta de Gobierno. Desde aquí dar las gracias a toda la gente que participaron en las elecciones, dar las gracias a las personas que salieron de la anterior Junta y dar la enhorabuena a las que están. También nos dan los mayores una elección muy grande de democracia. Las elecciones aquí son libres, la lista es abierta, la gente vota a la persona, no ningún partido ni ninguna sigla. ¿Cómo se ganan ellos el puesto de trabajo que tienen o la renovación en su Junta Directiva? Pues con el trabajo diario. Totalmente saben que ellos funcionan, que trabajan por el hogar, dan muchas horas aquí, que no son recompensadas a veces con la opinión del resto de los socios. Y luego, además, también dan una muestra de que tampoco hace falta que pongamos por imposición lo de la paridad y la cuota en las listas, porque se ha demostrado tranquilamente que aquí quien ha trabajado es los que están en la lista. Lo mismo de que sean hombres que mujeres. Aquí ya hemos quedado, Vicente, como representación de la cuota masculina, pero porque tienen muchas ganas de trabajar. Animo también a los hombres, que en este caso participen en las elecciones. Y simplemente desearles unos dos años fructíferos, que ellos se lo van a tener, de muchas actividades. Y, como dice Ana, animar al resto de la población a que acude al hogar de mayores, que es un hogar abierto a todos los jerezanos y jerezanas, que tengan una edad de que estén jubilados, que hay bastantes actividades y se pueden relacionar y divertirse.